Bueno, no pasa nada, pero si el centorno va a caer, como si tuvieses ahí un lastre ahí. El centorno va bien, solo que algunas veces se puede quedar pillado, algunas veces, ¿vale? Un poco de manía. El Centity este, Entity o Centity. El Entity, has hecho una mezcla entre el centorno y el Entity, ¿no? Un híbrido, el coche. Ese me gusta, tío, cómo gira y todo. Es más controlable, ¿no? Sí. Vamos, compañero, Rubiño, cuidao. No, venga, tío, tío, tío. Rubiño, cuidao. Me ha puesto bien, me ha puesto bien, me ha puesto bien. Rubiño, quítate. Rubiño, no, tío, quítate, cabrón. Mira, 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 que salgo, que salgo. No, no, no salen, no salen ahí. No salgo, no. Sí, 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 sí. Vamos. Joder, qué cosa más rara que ha pasado ahí, ¿eh? No, chaval. Madre mía, menudo salto. No puede ser esto, ¿no? ¿Al agua? ¿Qué dice? Hombre, al agua ya me llevo, yo no llevo, yo no llevo. ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido perfecto, chaval! No, yo no he llegado. Me salgo del coche, flipa. Ahí vamos, hay cuatro. Para acá. Flipa, tú. Chaval, que lo he hecho perfecto, tú, que me he quedado encima. Joder, yo no le había tirado todo el turbo, por si acaso, pero... Flipa, chaval. Eh... Vale, vale, mira, mira, clavao, clavao. Eh, ¿qué haces haciendo un caballito? Se ponen dos ruedas en mi coche, tío. Toma. Vale, vale, vale. Qué mala suerte, yo que no he llegado. Flipa, tú, pedazo de saltaco que he metido y me he quedado encima de la esta, ¿sabes? Espera, espera, que te pillo. Vamos, ya te tengo. ¿No? Ah, no. Madre mía, tú. ¿Qué hora es tú? Qué desgraciadito que soy. ¿Cómo controlo, tú? ¿Cómo controlo? Eh, ahí es punto, tío. Joder. Mirándose a vosotros. Vale, vale, vale. A ver, ¿por dónde estoy yo? La pieza de la muerte, tú. ¿Qué era eso, tío? He hecho un caballito aquí. Vamos, Fargan. ¡Eh! ¡Vete y visas! ¡Eh! ¿Pero que es por ahí? ¿Qué no? ¿Por qué me empujas a mí, coño? Pero que no es por ahí. No era por donde me estaban mandando. No, 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 no. ¿Cómo me hace el lío el Fargan, ¿sabes? Pero a ver, a ver. Ese lío es todo el cariño del mundo. Joder, macho. ¿En serio habéis puesto dos vueltas, tío? Hay que hacer ese saltaco otra vez, tío. Esto, pero si lo acabo de hacer esto, tío. Yo te paso el culo, tronco. Hay que hacer ese saltaco otra vez. O sea, tiramos o no tiramos C4, pero... No, no, yo no he tirado ni un C4, ¿eh? No, a mí me ha reventado. Qué mentiroso eres, tío. Tío, o sea, es que... ¿Por qué pollas ponen cinemáticas de mierda, tronco? Sí, tío. No sé dónde va el coche. Las cinemáticas estas son el sílabo. Por aquí. Madre mía, tú el caballito que acabo de hacer. Estás en la segunda vuelta ya. Estoy, no sé, tío. Estoy perdidísimo porque, madre mía, tú. Vamos, vamos. Míralo, tío. O sea... Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Tío, yo no me aclaro por dónde voy, ¿eh? Bueno. ¿Qué dices tú? No lo he cogido, chaval. Chaval, lo que me he metido. No lo he cogido, chaval. Flipas tú. Me está vacilando aquí esto, ¿o qué, tío? Es por aquí, vale. Yo no sé si desistir o... Hola, chaval, qué hostia, tú, qué hostia. La estoy cagando, la estoy cagando, ¿eh? ¿Estás en el salto de ese agudo? Estoy en el salto súper tocho, tú. De hecho, me acabas de adelantar. Vale, vale, vale. No. No. No voy bien. No voy bien. No voy bien. No, 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 no. No, no, no llega. No llega. No. Al agua. Vale, vale, vale. Llegó perfecto. Pasado. Llegó perfecto. ¡Oh, toma! Chaval, me he quedado... Tú sabes que sí lo he pasado tú. Me parto el culo cuando le sale todo el cabrón. Pero que me he quedado plantado dentro, ¿sabes? No es que me haya salido. Es que me ha salido perfecto, tío. Vamos, vamos, vamos. Me he quedado... Me he quedado plantado dentro, tú. Llega. No llega, tío. Menos mal, así no me marco un NF. Me he quedado, chaval, incredible. Incredible is nothing. Bueno, yo me voy por otro lado. Vamos, vamos, vamos. O sea, yo me parto el culo, tío. Es que sale... Con... Con el morro. Hacia abajo y no llega. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace mi coche, tío? No llega, tío. ¿Pero qué cojones? Se queda pillado aquí, tío. Vale, vale. Ahora sí. Vale. Vamos, llega. Frena, frena, frena. No te comas todos los estos, por favor. ¿Quién es el verde? ¿Abel? No. No voy a ser el verde. Y voy al último aquí de desfallecido. Jokeado. Mira, mira, ya están aquí. Pero será cabrón. ¿Será cabrón? ¿Qué ha pasado? Que me ha empujado en la rampa. Ufú, está... Pero es que venía más rápido que tú. En teoría me tendrías que haber dejado. ¿Qué ha pasado? Yo no. Llega, tío. Es la cuarta o la quinta vez. Vamos, vamos. Vosotros podéis, chavales. Yo os estoy dejando unos regalitos. Unas piñas se llaman. Vamos, tío. Si es que... Para el segundo. Para la izquierda, tío. Tengo justo en el punto, pero en el agua. Yo he hecho los puntos bien. Solo que esto es chungo, eh. Voy a intentar tirar un poco a la derecha. Voy a intentar hacerlo todo en extremis. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver el que te cae con cima. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Míralo. Míralo. Y la meta, chavales. Y la pájaro. Y tengo la meta, chavales. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Qué puto estrés de carrera, tío. No, tío. El palo ese. Vale, a ver qué más segundo. Estáis ahí los dos luchando por el segundo puesto, eh. Es que me va a intentar echar el desgraciado. Mira, 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 mira. Míralo, tío. Que rastafari. Que rastafari. No, no. Muy buena, Abel, buena, Abel. Vale, ha llegado Abel y a ti te ha tirado por empujarle. Abel, yo que tú tiraba como, vamos, como el viento. Ya lo creo, ya. Abel, ¿y ahora para dónde tengo que ir? Sigue, sigue los puntos. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy un poco confuso. Sí, sí. ¡Eh, eh! Voy buceando, tío, con el coche. Vamos. Sí que sí, bucea, bucea. Bucea, que es bueno bucear. Bucea, que va a ir un tiempo como un toli. Venga, tío. Es que yo no lo he hecho. De verdad. ¿Cómo me da tiempo? ¿Me da tiempo? ¿Cómo? 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 Se las comerás mismo, desgraciado. No, porque Rubiño iba a segundo, tío. No, no. Pero que me pasa aún. Míralo. Ahora sí, ahora la has liado. Madre mía. Las dos de proximidad. Que he tirado. Al principio de la carrera, te las has comido tú las dos, tío. Increíble. ¿Pero qué quieres? Pues se las come el mismo. No, no, no. Porque iba a segundo.